Les consulto antes cómo está el video y el sonido. Sí, sí, se escucha en general. Buenas tardes. Todo bien. Ya, ok, muy bien. Yo tengo que alzar un poquito mi volumen. Ok, listo. Entonces, vamos a hacer un recuento rápido, como es nuestra costumbre de la clase que habíamos visto ayer, me parece, ¿no es cierto? Donde habíamos iniciado con los factores que determinan, factores de la determinación del tamaño de una planta. Habíamos visto algunos aspectos relacionados con esto, lo que tienen que ver con el tamaño de la planta. En todas estas láminas, vimos el punto de equilibrio, habíamos indicado qué es, en qué consiste, factores que determinan o condicionan el tamaño de la planta. Vimos el caso de aquí de un ejemplo proyectado con capacidad inicial o con una capacidad inicial grande y que podía ir luego de cierto periodo de tiempo, podría ir incrementándose esa capacidad y que podíamos tener una gráfica algo parecido a esto. Bueno, si bien es cierto, acá tenemos para 10 años, pero habíamos dicho que aquí al cabo de los 10 años nosotros podemos incrementar esa capacidad. Acá en este ejemplo se incrementa la capacidad, pero en tiempos menores, ¿no? Acá tenemos tiempos menores de, en los 10 años, sería esta la inversión inicial que se haría. Luego tenemos un crecimiento de esa naturaleza, una segunda y una tercera, hasta llegar a cubrir el valor de la demanda. Habíamos dicho que esto es similar también a lo que pasa en el sector eléctrico. Se van construyendo, la demanda va creciendo, más o menos la demanda es de forma lineal, excepto en los años donde hay ingreso de fuertes cargas. En el caso de las mineras, por ejemplo, aquí en la zona oriental, el ingreso de las dos mineras ha hecho ya crecer la demanda en un valor notable. Para el caso de ERSA, si analizamos la demanda de ERSA, vamos a ver que en estos últimos tiempos ha habido un crecimiento notorio. Entonces, ante ese crecimiento habíamos indicado que hay que seguir construyendo las centrales eléctricas. Hoy en día la tendencia es a las energías renovables, las hidroeléctricas que todavía siguen teniendo costos de inversión bastante bajos. Y las otras, pues que hoy en día también por sus costos que han ido reduciéndose, pero ya están entrando en el mercado. Como el caso de las eólicas, las fotovoltaicas, al menos como principales en nuestro medio. Entonces, creo que parece que habíamos llegado hasta este punto. Sí, hasta ese punto habíamos llegado. Entonces, avanzando factores que determinan la ubicación de la planta. En primer lugar, dentro de los factores, de los aspectos que habíamos visto, tenemos que señalar la ubicación de la población objetiva, de dónde van a estar los clientes. Aquí es un poquito más fácil comprender para el sector eléctrico. Si yo tengo una población, por ahí una parroquia en la que sé que no tiene electricidad, entonces, allí es donde yo debo ver la manera como llego. Pongo una planta propia para esa zona, un sistema fotovoltaico, un sistema eólico. Lo puedo llevar, la extensión de una red desde el Sistema Nacional Interconectado, desde las redes de ESA. Yo podría llevar hasta esa zona, donde están los clientes. Igual, si voy a producir mascarillas, por ejemplo, ¿dónde está la mayor parte de la población que requiere ese tipo de mascarillas? En las grandes ciudades, ¿no es cierto? Quito, Guayaquil, Cuenca, Ciudades Medias, Río Bamba, Bato, Loja. Allí es donde yo podría colocar la ubicación de la planta. La localización, asimismo, es muy importante la localización de materias primas e insumos. Y esto es a veces lo que hace que ciertas plantas se ubiquen en algunos lugares. Recuerden, si ustedes hace clases anteriores, habíamos indicado cuáles eran una de las razones por las cuales la industrialización aquí en la provincia de Loja se abaja. Y es este justamente, ¿no? Porque las materias primas que se necesitan, se requieren, no están aquí en esta zona, en la mayor parte de materias primas. Entonces, al colocar aquí una industria, habría que traerle de otro lugar del país o del exterior, fabricarlas aquí y de aquí otra vez llevar a los grandes centros de consumo, que podría ser Quito, Guayaquil, Cuenca, las ciudades más grandes del país. Entonces, eso es un aspecto que tenemos que considerar. También recuerden que estábamos hablando de esto en el caso del Palo Santo. También creo que esa lámina me parece que habíamos visto, ¿no? Tengo idea de que haber visto, hablábamos allá de la ubicación, el caso de si se va a industrializar ese aceite de ese aroma, con ese aroma, entonces va a estar ubicado allí, debería estar ubicado cerca de esas zonas donde se obtiene esa materia prima. La existencia de vías de comunicación y medios de transporte, que es muy importante. Miren la situación que actualmente se tiene, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si no había vías para sacar los productos mineros que están explotando en este momento en Zamora? Con una vía no adecuada hubiera sido muy complicado, ¿no? Que todavía estuviera en servicio la vía antigua, por ejemplo, la vía antigua a Zamora. Sería muy difícil por allí tratar de sacar todos esos materiales mineros como lo están haciendo en la actualidad. Entonces, es uno de los aspectos muy importante, ¿no? Muy importante se debe tener en las vías de comunicación y los medios de transporte. Hablando como medios de transporte, también la facilidad de llegar a través, sea de sistema aéreo, vía aéreo, terrestre, los diferentes vehículos interprovinciales, intercantonales, ¿qué sería necesario que se tenga, que exista en determinada zona? Bueno, así mismo las facilidades de infraestructura y de servicios públicos. Muy importante, ¿no? El hecho de, si yo voy a colocar una industria, digamos, no sé, de lácteos. Entonces, allí una de las cosas más importantes va a ser la obtención de agua potable, ¿no? Y si no hay, si yo voy a colocar en una zona donde que no existe agua potable, pues yo tendré que ver las puentes para potabilizar esa agua y eso es un costo adicional. A ver, hay un micrófono, ya lo cerraron. Entonces, habrá que, esa consideración, como acabo de decir, este ejemplo que he puesto del agua potable, y así mismo puede ser necesario que yo necesite, que sea indispensable para la ubicación de la planta, el caso de telefonía fija, móvil, internet, hoy en día, tantas situaciones que se necesitan, transacciones nacionales e internacionales, que como ustedes bien lo conocen, se lo está haciendo por medios de internet. Las condiciones topográficas y calidad de los suelos, también muy importante a considerar, ¿no? Cuando hablamos de calidad de los suelos, la parte de geología. Aquí mismo en lo que ustedes han escuchado, por allí construyeron una vía y las vías están hundiense, ¿no? Entonces dicen, no, falla geológica. ¿Qué pasó? El momento que hicieron los estudios, ¿no? Las fallas geológicas muy difícilmente aparecen de un día para el otro. Entonces, se pudo haber previsto la falla geológica. Si yo voy a montar una planta, la ubicación, voy a hacerla justo donde se determina una falla geológica, ya me imagino los problemas que voy a tener después de poco, ¿no? Puede irse al suelo toda esa planta. El control ecológico o ambiental, que también hoy en día, como ya lo hemos manifestado en múltiples ocasiones, es muy importante esto, ¿no? Tenemos leyes ambientales, reglamentos ambientales que están bien, ¿no? No digo que lo hagan por molestar a los emprendedores, por molestar a los industriales. Cada vez es necesario que tengamos una conciencia ambiental. No podemos seguir maltratando el ambiente, ¿no? En todos los aspectos físicos, químicos, o lo que se llama bióticos, en fin. O sea, todos no podemos, siempre tenemos que tener un control. Si nosotros estamos produciendo algún tipo de lácteos, por ejemplo, y tenemos desechos líquidos, hay un desecho líquido que está saliendo, pues no podemos directamente esos desechos de la planta de lácteos coger y botarle al río. Entonces, tenemos que hacer, ver qué es lo que nos dice la norma ambiental respecto a eso, hacer el tratamiento necesario antes de colocar en el río. Y en fin, esa naturaleza también, recuerden que hablábamos hace días las emisiones también que se puede tener al aire, ¿no? Si yo pongo una planta industrial para madera, en el momento que estoy cepillando, que estoy puliendo, que estoy colocando barniz, hay emisiones al ambiente, eso, ¿no? Y hay una cantidad de partículas que se va al ambiente y hay una norma que establece una cantidad máxima de esas partículas. Hablamos un poquito de esto en el caso de las centrales térmicas sobre todo, ¿no? Para decirles un ejemplo de la central térmica de Catamayo, en la que la empresa permanentemente, la empresa eléctrica permanentemente está haciendo mediciones de las emisiones para verificar que esté dentro de los máximos, ¿sí? Hay una norma para eso. Aunque hoy en día la central termoeléctrica Catamayo funciona poquísimo, ¿no? Al año deben ser unas, no sé si funcionan unas 24, 48 horas al año, quién sabe, es mucho, ¿no? Ahora con el asunto este de las nuevas centrales que entraron en operación, como ustedes bien conocen, y también en algún momento hicimos referencia entre una de ellas, Coca-Cola Sinclair, la generación termoeléctrica ha quedado nada más como una emergencia, ¿sí? Ante cualquier situación de desconexión que pudiese haber del Sistema Nacional interconectado de estas centrales hidroeléctricas, solo en un caso de emergencia pasan a funcionar estas centrales. Los planes municipales de expansión o regulación, que también es importante, ¿no? Los municipios a veces ellos ya establecen sus zonas industriales. Entonces, aquí en la ciudad de Loja, en la parte norte, hay el parque industrial, el de Egipiro un poco más hacia el norte, ¿no? Ubicado más o menos a la altura casi, casi, desde el centro de la ciudad hacia el norte, casi llegando a Sauces Norte, a la organización de Sauces Norte, un poquito antes. Ahí está la ubicación del parque industrial. El municipio, varias hectáreas de terreno, me ha hecho algunas obras de infraestructura, está faltando también algunas, pero es una zona en la que está destinada justamente para cualquier tipo de ubicación de una planta. Entonces, tenemos que averiguar nosotros de eso, ¿no? Los, ¿qué planes municipales existen? Y, así mismo, la regulación que ellos tengan referente a la instalación de algún tipo de industria. Puede ser que digan, no, es cierto, aquí es un parque industrial, pero para lo que usted pretende instalar no está permitido ahí, ¿no? Por niveles de contaminación, de cuántas situaciones que se podrían presentar. Así mismo, la cuestión precios de la tierra, que es otro aspecto importante. No vamos a ubicar una planta. Hay zonas, lugares en los que el precio de la tierra es bastante elevado, bastante alto. Entonces, tengo que considerar, ¿no? Si son zonas generalmente, son zonas residenciales, allí es donde la tierra tiene un precio mayor. Entonces, tendré que buscar lugares adecuados con precios múdicos para esto. Políticas gubernamentales, políticas gubernamentales o municipales de fomento industrial. ¿Qué tiene el gobierno? ¿Qué está haciendo? Ahora, al menos con esa cuestión en que estamos con la pandemia, se ha destruido mucho empleo. Ustedes deben haber escuchado las cantidades de personas de las instituciones públicas y privadas que han tenido que despedir a sus empleados, a los trabajadores. Por esta situación, las ventas de muchísimos de los servicios, así, digamos, restaurantes, para citar un ejemplo, han disminuido completamente el nivel de ventas y han tenido que despedir mucha gente. Entonces, el gobierno está tratando de crear nuevos empleos a través de emprendimientos. Entonces, es una política gubernamental que puede extenderse y que nosotros podríamos aprovechar estas situaciones, este tipo de políticas de fomento para el emprendimiento, para emprender algún tipo de negocio. Que puede ser, como aquí mismo nos dicen, sea a nivel gubernamental, provincial, municipal, que es lo que más interviene en esta situación. La disponibilidad tecnológica que nosotros tenemos. A veces puedo decir yo quisiera todo un proceso automatizado, robotizado, pero eso significa mucho dinero. El proceso de automatización ya en la práctica suele ser caro, porque no es una tecnología que nosotros la tenemos aquí, sino es una tecnología que tenemos que traer de afuera y tenemos que comprarla. Y en muchos de esos casos, como es tecnología propia, inclusive, tiene que venir gente a operar, gente a operar esos equipos, tiene que venir gente del exterior a hacer el mantenimiento de esos equipos con los consiguientes costos que eso representa. Aquí, la disponibilidad de, bueno, y hablamos un poquito de eso, y hablamos un poquito de la infraestructura que podríamos decir aquí agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, comunicaciones, como ya habíamos indicado, telefonía fija, móvil, internet. La capacidad óptima de producción, hay un método que le llama aquí método de Lanchi que dice que se basa en la hipótesis que existe una relación funcional entre el monto de inversión y la capacidad productiva del proyecto, lo cual permite considerar a la inversión inicial como medida directa de la capacidad de producción, el tamaño. Aclaro con el siguiente ejemplo. Nosotros dentro ya del sector eléctrico podemos considerar, hay ciertos valores para la instalación de una central hidroeléctrica, más o menos dependiendo las características, en dónde está ubicado, qué obras necesita, más o menos una central hidroeléctrica está alrededor de 2.000, 3.000 dólares el kilovatio instalado, que significaría si yo quiero instalar un megavatio, una central de un megavatio, necesitaría entre unos 2 a 3 millones de dólares, así que es un precio adecuado. Claro que puede haber también por allí en algún momento una central hidroeléctrica que yo necesite 5 millones para la instalación. ¿Por qué? Porque son obras muy complejas, a lo mejor fui a ver la ubicación en donde hay fallas geológicas y tengo que primero arreglar el terreno, arreglar toda la parte de la ubicación donde va a ubicarse la casa de máquinas y eso cuesta muchísimo dinero, entonces puede ser que en esas circunstancias el costo del kilovatio se incremente. Así como este ejemplo que les he puesto para el sector eléctrico, también podemos llegar a tener valores como estos para producir cierto tipo de producto, y que de acuerdo a nuestra especialidad nosotros ya podríamos estar familiarizados con esos valores. Se puede obtener una función que relacione la inversión inicial y los costos de producción, lo que significa que un alto costo de operación está asociado con una inversión inicial baja y viceversa. Así mismo, pongamos un ejemplo del sector eléctrico. De este monto de inversión que yo les señalé hace un momento, que les dije para las centrales hidroeléctricas, que por cada kilovatio está más o menos entre 2.000 a 3.000 dólares por kilovatio. Asimismo, ahí de acuerdo a la experiencia se ha llegado a determinar que más o menos un 2% de ese valor, sí, el 2% de ese valor anual corresponde a los gastos de operación y mantenimiento. Si yo tengo una, hagamos un ejemplo numérico, si yo tengo una central que cuesta 2.500 dólares el kilovatio, el 2% de 2.500, a ver si me ayudan cuánto representa esto, 2.500, sería 250, 25 sería el 1%, ¿no? 25, 50 dólares. Entonces, 50 dólares anual me costaría por cada kilovatio, por ese kilovatio que yo voy a instalar, yo necesitaría 50 dólares en gastos de operación y mantenimiento. En centrales fotovoltaicas, el costo de instalación es un poquito más alto, años atrás, unos 10, 12, 15 años atrás, estaba alrededor de 5.000 dólares por kilovatio. Con el paso del tiempo, ese valor ha ido reduciendo, se ha ido bajando, ¿no? Y hoy en día está ya más o menos alrededor de 3.000 dólares por kilovatio. Ya casi, casi está igual que el valor de las centrales hidroeléctricas. Con una diferencia que el factor de planta, es decir, el tiempo que puede generar una central hidroeléctrica, yo puedo tener factores de planta, inclusive que puede estar en el orden del 80, 90, 95%. En cambio, una central fotovoltaica es muy diferente. Yo tengo solamente el sol que comienza a salir a las 6 de la mañana y asimismo a las 6 y cuarto, 6 y media de la tarde, ya comienza a oscurecer, pero tampoco significa que, porque aclara a las 6 de la mañana, ya la generación comienza en una central fotovoltaica en forma completa, ¿no? Tiene que esperar apenas a las 8 o 9 de la mañana, hay una curva, ¿no? Que comienza a ir subiendo desde las 6 de la mañana, la generación va subiendo hasta el pico, más o menos alrededor de las 12 del día, al menos aquí en el Ecuador. Entonces, los factores de planta, allí en el caso de las centrales fotovoltaicas, son bajos, lo que hace que el costo del kilovatio hora, en ese caso, sea mayor que el kilovatio hora hidroeléctrico. Bueno, esto para darles una idea, ¿no? Del caso del 2% que habíamos hablado para algo que nosotros conocemos un poco más en el asunto de lo que es la generación eléctrica. Así mismo, en los diferentes mercados, podemos también, si voy a poner una planta para procesar mascarillas, así mismo habrá, pues, no, no, estoy seguro que el 2% no será el mismo, ¿no? Allí para este tipo de industria. Entonces, hay que, por eso les decía, conocer un poquito los procesos, de acuerdo a la especialidad que nosotros tengamos, o si quiero hacer un proyecto que no es de mi especialidad, hacerme asesorar por gente que sea ya de esa especialidad. Se requiere descontar en el tiempo mediante el uso del costo del dinero, lo que se denomina la tasa del descuento y el I. Esto dejémosle así mencionado porque vamos a entrar en el siguiente capítulo, en la siguiente unidad, vamos a entrar ya con un poquito más de detalle. Pero dejémosle así mencionado, ¿no? El costo del dinero, que cuando estamos hablando del costo del dinero, también estamos hablando de los intereses, ¿no? Los intereses que tiene, no digo que sea lo mismo que la tasa de descuento, es otra cosa, pero hay una cierta relación entre ellos. Entonces, si hablamos directamente, estaremos hablando de la tasa de intereses, que es un costo del dinero. Hay este método de launch, basado en el monto de la inversión y la capacidad productiva, como ya lo dijimos en la lámina anterior, que podríamos nosotros determinar el número de combinaciones, inversión, costos de producción, de tal manera que el costo total sea mínimo. Eso es lo que siempre se busca. Cuando recuerden, aquí alguna vez les comenté, ¿no? Saber diferenciar lo que es costo y lo que es precio. No se olviden, ¿no? Para que quede claro estas láminas. Repitiendo un poquito, si yo produzco mascarillas, vendo a cinco dólares cada mascarilla, ese es el precio. Pero ¿cuánto me costó a mí producir? Cuatro dólares. Entonces, ¿qué representa cinco del precio menos cuatro que me costó producir? ¿Qué es esa diferencia? Es la utilidad. Recordemos esta situación, como digo, para tener un poquito más claro aquí lo que dice, ¿no? O sea, el número de combinaciones, la inversión, inversión, costos de producción, de tal manera que el costo total, lo que queremos es que el costo sea mínimo, ¿no? Si yo tengo la mascarilla, el ejemplo que les acabo de poner, el costo de producción es cuatro dólares, yo tengo que tratar que sea lo menor posible, ¿no? Si puedo bajarle a tres cincuenta, si puedo bajarle a tres, mejor todavía. Con eso, el margen de utilidad, si yo tengo un costo de tres y sigo vendiendo a cinco, se incrementó mi margen de utilidad. Ahora tengo un margen de utilidad, en lugar de tener un dólar, tengo dos dólares de utilidad. ¿Cómo los costos se dan en el futuro y la inversión en el presente? Se debe traer todo esto a valor presente. Igual, como digo, dejémosle señalado, porque esto vamos a detalle, vamos a ver cuando veamos en el siguiente capítulo. Ahora, como el método de Lanch, podemos hacer referencia que nos trae, ¿no? Una inversión lo tenemos en valor presente y los costos de operación de mantenimiento que va a ser en el año uno, en el año dos, en el año tres, en el año cuatro, etcétera. Todo eso tengo que traer a valor presente, a valor actual. Dejémosle allí, como digo, indicado. Veamos nada más la expresión, que es una sumatoria y sub cero del valor inicial de la inversión. C son los costos de producción y representa la tasa de descuento y corresponde a la tasa de descuento. Y T es el año, es el año futuro, es el periodo en el cual del año futuro lo vamos a traer hacia valor presente. Hay otro método recomendado para la localización óptima del proyecto, que se denomina método cualitativo por puntos, que consiste en realizar la ponderación entre dar 100 pesos, entregar pesos a cada uno de los factores cuantitativos que se estimen relevantes. Esto conduce a una comparación cuantitativa de los diferentes lugares. Yo podría poner un lugar A, que lo voy a dar una ponderación de factores, y un lugar B, que voy a ponderar esos factores, y analizar cuál de estos dos lugares es mejor. Como aquí mismo dice, se compara varios lugares y se escoge el que más puntuación tenga. Por ejemplo, yo les dije A y B, puede tener A, B, C, D, E, en tres, cuatro, cinco lugares. Entonces, las ventajas de este método cualitativo por puntos es sencillo y rápido. ¿Cuál es la principal desventaja? Tanto el peso asignado como la calificación que se otorga a cada factor relevante depende exclusivamente de las preferencias del investigador. Estos factores podrían no ser los mejores. Sí, es un criterio, ¿no? Yo estimo que la ubicación en el sector de Amable María, le doy un peso, allí tiene el 0.4, otro dice, no, para mí es 0.3. Entonces, son situaciones, como aquí mismo nos dice, depende de las preferencias del investigador. O sea, es algo subjetivo, no es completamente objetivo, no responde a ninguna fórmula matemática que se le deba aplicar. El método cualitativo por puntos, factores que pueden considerarse. ¿Cuáles son estos factores en los cuales nosotros podemos ponderar estos factores? Pueden ser factores geográficos en los cuales van a estar allí influenciados el clima, los niveles de contaminación, los desechos, las vías de comunicación y otros más que pudiesen tener. Entonces, cuando hablamos del clima es también importante, ¿no? Porque puede ser que nosotros, uno de los posibles alternativas que hayamos analizado los niveles de lluvia sea muy bajos y yo necesite lluvia para esa zona. O lo contrario, ¿no? Puede ser que yo no necesite lluvia, necesite una mínima cantidad y sin embargo sé que llueve bastante en esa zona. Entonces, es uno de los factores, como aquí mismo nos dice el clima, ¿no? Y que está en muchos de los casos asociados a las alturas sobre el nivel del mar donde yo vaya a ubicar el proyecto. Por ejemplo, esto es muy importante para centrales termoeléctricas, ¿no? Y ustedes que en alguna parte deben haber estudiado máquinas térmicas, deben haber visto que la altura sobre el nivel del mar para el rendimiento de una máquina térmica es muy importante. Una máquina térmica mejor rendimiento tiene cuando está al nivel del mar. Mientras más va subiendo, mientras vamos subiendo más y más, el rendimiento va disminuyendo. Por eso en el caso de los transformadores, que a veces es un ejemplo que los he colocado para esto, cuando ustedes van a adquirir un transformador que es una máquina eléctrica, al transformador tienen que señalar al proveedor, a quienes están vendiéndoles el transformador, tienen que señalar cuál va a ser la altura sobre el nivel del mar que va a trabajar, en donde usted va a instalar. Entonces, les diré, yo necesito un transformador para el nivel del mar, si voy a hacer un proyecto en la costa. O si vengo acá a la sierra, diré, sabe que voy a instalar en Celica, en Guachanamá, que estamos hablando de alturas cercanas a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Los institucionales, los planes estratégicos, planes y estrategias de desarrollo y descentralización industrial. Más o menos, algo de esto se complementa con lo que hablamos hace un momento, zonas de desarrollo industrial, lo que el gobierno también puede tener, así mismo, planes de desarrollo industrial, planes de fomento industrial. Aspectos sociales, escuelas, hospitales, centros recreativos, que cuenta la comunidad. Yo tengo un hospital y una alternativa a ir a colocar allí al lado del hospital. Será medio complejo, ¿no? Si la planta industrial que voy a colocar, quién sabe, hay muchas emisiones. El problema que voy a tener con el hospital, apenas la planta esté ubicada, comience a operar, de hecho, la gente del hospital va a quejarse por las emisiones y, quién sabe, me obliguen hasta a cerrar la planta. Entonces, un caso extremo que aquí mismo lo señala como ejemplo, pero que podría darse, ¿no? Y que es un factor a tener muy en cuenta. Económicos, costos de suministro e insumos en esa localidad. Y aquí podría estar, cuando hablamos de costos de suministros, uno de ellos podría ser la electricidad, que suele ser un factor determinante para la ubicación de ciertas plantas. Yo voy a, quiero ubicar en el cantón Zapotillo, para el Palo Santo, necesito 500 kilovatios. Voy por allí, pregunto, en la empresa eléctrica, esa capacidad, no, me dice, sabe que la zona está muy distante, muy alejada, no tenemos redes que puedan soportar esa, que puedan abastecer en esa cantidad de potencia, así es que no hay cómo darle. O la otra alternativa, si quiere 500 kilovatios, usted tendrá que construir tantos kilómetros, 10, 15, 20, 30 kilómetros de un alimentador primario con todas las inversiones que eso requiere. Ustedes ya estudiaron sistemas eléctricos y saben de lo que estoy hablando, construir 30 kilómetros de un alimentador primario trifásico, ya tiene eso un valor alto. La inversión será un valor alto y, quién sabe, puede superar en mucho a lo que va a ser la parte física, la construcción, la compra del terreno, más la parte física de la nave industrial y todo eso, ¿no? No solamente este caso, este ejemplo, la instalación de energía eléctrica. El peso de los factores deben sumar uno. Y aquí me pongo, ¿no? Voy en esta lámina. Entonces, en este ejemplo que hemos hecho, tenemos el método cualitativo por puntos. En la parte superior, aquí le hemos colocado el factor relevante. En este caso, los factores hemos puesto materia prima, la disponibilidad de la materia prima, mano de obra disponible, el costo de los insumos, el costo de la vida. Ahora, aquí en el Ecuador, este factor no tiene mucha importancia, ¿no? Estamos aquí en el Ecuador, alguna vez ya habíamos indicado índices de inflación que están alrededor del 3%, ¿no? Poco más, poco menos, pero está alrededor de eso. Cuando teníamos en Sucres, valores de inflación, 30, 40, 50, en los últimos años previos a la dolarización, llegó, si no estoy mal recordado, a un 60, 70% el valor de la inflación. Entonces, ahí sí el costo de vida era un factor muy importante. La cercanía del mercado, la cercanía donde nosotros vamos a entregar nuestro producto, ¿sí? Que distante está. Entonces, se le ha dado peso, miren ustedes, 0,33 a la materia prima disponible, 25, 0,25 a la mano de obra, 0,20 al costo de los insumos, 0,07 al costo de vida y 0,15 a la cercanía al mercado. Entonces, ¿cuánto tiene que sumar todos estos pesos que nosotros le hemos dado y que, como digo, esto no corresponde a ninguna fórmula matemática ni nada, no, sino a base a nuestra experiencia, lo que vamos determinando, al análisis que vamos haciendo. Aquí en el primer caso, por ejemplo, se ha dado 0,33 de peso a la materia prima. Alguien puede decir, no, para mí esto representa el 0,4. Posiblemente tenga razón. Esto no hay una fórmula matemática, como ya lo acabamos de decir. Esto es lo que aquí se señala. Esto es lo que aquí se señala, ¿no? Los pesos de los factores deben sumar uno. Luego de ello, otorgamos una calificación de 0 a 10 puntos según el grado de importancia a cada uno de los factores por cada uno de los lugares alternativos. 0, nada importante, y 10, muy importante. Volvemos nuevamente, entonces. Tenemos dos lugares de aquí en este caso que nos hemos planteado. Un lugar A, que por ejemplo podría ser la instalación de la planta en Salapa, y el lugar B podría ser instalar en el parque industrial. Son las dos alternativas. Entonces comenzamos a calificar. Materia prima disponible, ¿sí? Recuerden, 0, nada importante. 10, muy importante. Materia prima disponible en esta zona. En Salapa le damos una calificación de 5, valor medio. En el lugar B, 4. Mano de obra disponible. En el lugar A, 7 puntos. En el lugar B, 7, 5. Costo de los insumos. En el lugar A, 5, 5. Y en el lugar B, 7. Acá vemos que es más importante, ¿no? En el lugar B tiene más preponderancia. Costo de vida. 8 en el lugar A y 5 en el lugar B. Aquí en el país, repito esto, tal vez ya, inclusive este factor hasta podríamos eliminarle, ¿no? Pero, sin embargo, le dejamos ahí para que ustedes lo vean. Cercanía del mercado. En el lugar A, 8. Y en el lugar B, más todavía, muy importante, 9 puntos. Comenzamos a hacer las operaciones. 0,33 por 5 nos da 1,65. 0,25 por 7, 1,75. Y seguimos así con estos productos. Para el lugar B, 0,33 por 4, 1,32. 0,25 por 7, 5, 1,875. 0,2 por 7, 1,4. Y continuamos. Hacemos la sumatoria de las calificaciones ponderadas. Aquí hacemos la sumatoria. Hacemos todas estas sumas y vemos que nos da 6,26. Asimismo, acá en el lugar B, hacemos la calificación de las ponderaciones. Sumamos todas ellas. Y nos da un valor de 6,295. ¿Cuál escogemos? El valor más alto. El valor más alto. Como aquí mismo nos dice, se escoge la alternativa B por tener la mayor puntuación ponderada. Claro que no es una diferencia grande, ¿no? Pero es mayor en todo caso. El uno tiene 6,26. El otro tiene 6,295. Y bien. A ver. Yo creo que podemos dejar por ahí el día de hoy para seguir el método de Bogel en la siguiente clase. Entonces, antes les pregunto, ¿hay alguna consulta? No, ingeniero, todo bien. No, ingeniero. Bueno, ok, muy bien. Entonces, vamos a dejar por el día de hoy hasta ahí. A ver, ¿con cuántas personas estamos? Con 26 personas, ¿sí? Sí. Bien, entonces nos vemos en la siguiente clase. Me despido. Tengan una buena tarde. Cuídense mucho. Salud y gracias. Gracias. Gracias.